Un gran cometa se acerca a la Tierra. No te preocupes que no va a pasar nada. Lo único que sí vamos a poder disfrutar de la belleza de este fenómeno. El cometa C2021 A1 Leonard va a ser visible a simple vista, se supone, en diciembre. De hecho, le están llamando ya al cometa de la Navidad. Y es que va a ser un cometa muy interesante, como todos los cometas que son tan brillantes. El año pasado tuvimos la suerte, en 2020, de poder visualizar y poder fotografiar el cometa New Wise. Y bueno, fue un espectáculo visual impresionante. En este caso se supone que el cometa va a ser un poquito menos brillante. Y aparte va a estar demasiado bajo en el horizonte. Pero aún así, seguramente podamos disfrutarlo. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y ya que estamos, vamos a aprender un poquito más sobre la denominación de los cometas. Porque si os dais cuenta, siempre que sale un cometa se habla del nombre. El New Wise, en este caso el Leonard. Pero ¿por qué tiene esa nomenclatura tan extraña en plan de C barra 2021? Bueno, pues todo eso tiene la siguiente denominación. Lo primero es que esa C que sale en este cometa, en el cometa Leonard, ese C barra 2021, pues la C significa que es un cometa no periódico. Y 2021 significa el año de descubrimiento de dicho cometa. En este caso, el Leonard se descubrió en 2021. El A1, ¿qué significa el A1? Pues realmente se le va poniendo letras a cada quincena de mes. Entonces, en este caso, como se descubrió en la primera quincena de enero, pues sería la A, que sería la primera quincena del año. Y después el 1 es el orden en el que se descubren. Si, por ejemplo, en la primera quincena de enero se hubiera descubierto 3, y este fuera el tercero, pues sería A3. En este caso es A1, pues por lo dicho. Y después, pues lo obvio, el apellido de la persona que descubre este objeto. En este caso, pues estamos hablando de cometa. Como veis, es muy facilito y seguro que con esta pequeña explicación se os queda un poquillo más claro. Y vamos, como siempre, al turrón. Vamos a lo que nos interesa, que es cuándo y cómo podré ver este cometa. Lo primero deciros antes de nada que si no estás suscrito, suscríbete porque seguramente hagamos algún directo intentando fotografiar el cometa. Va a ser, pues como siempre, un desastre. Pero bueno, ya me conocéis en estos días, pues eso. Haremos algún directo aquí en esta plataforma y veremos qué tal, qué tal sale la cosa. Y ojo para los catastrofistas y los agoreros. Lo siento, no se va a estrellar contra la Tierra, de verdad. Han hecho mil cálculos y ninguno lo pone en colisión con la Tierra. Así que esta vez no va a ser por aquí, por lo que va a estallar. El momento de máximo acercamiento y máximo brillo, pues será sobre el día 12-13 de diciembre. Así que están muy preparados. Y ojo porque aquí habrá una transición en estas fechas en las que pasa de verse en el hemisferio norte al hemisferio sur. Por lo tanto, vamos a tener una visibilidad no demasiado óptima para disfrutar de esto. Habrá que buscarse un poco un sitio donde no tengamos unas montañas muy, muy altas. Se verá hacia el este, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Eso sí, en el sur se irá viendo progresivamente conforme van pasando los días de diciembre, a partir de ese 12-13. Estos últimos días de noviembre ya es más brillante, ya se pueden ver con ciertos telescopios. Pero será en el momento del día 10-12 de diciembre, cuando este cometa explotará su brillo y será visible a simple vista. En los primeros días de diciembre será visible por la constelación de Bollero. Pero cuando aumente su brillo estará rozando la cabeza de serpiente, a partir de ahí será visible a simple vista. Para verlo solo tenéis que mirar hacia el este antes del amanecer, como hemos dicho antes. Si tenéis cámara fotográfica y sabéis manejar un poco el tema de la exposición, yo recomiendo para visualizarlo de una manera más rápida que hagáis una foto de larga exposición porque va a ser más fácil verlo con la cámara que con los propios ojos. Una vez que sepamos dónde está ese objeto, ya podemos utilizar diferentes artimañas para ver un poquito mejor, que es por ejemplo con la visión lateral. En vez de mirar directamente al objeto, miramos hacia el lado y así de reojo se ve mucho mejor porque bueno, esto está provocado por la propia física del ojo, por la fisionomía del ojo. Hay unos conos, yo no voy a entrar en eso porque no soy médico, pero bueno, seguro que más de uno y más de uno sabéis de lo que hablo. Pero bueno, digamos que la visión lateral tiene como más capacidad de captar la luz y por eso muchas veces de noche, estamos mirando al cielo, vemos una nebulosidad como de reojo y cuando miramos hacia esa nebulosidad no la vemos. Entonces ahí está un poco ese ejemplo práctico. Y ya os digo que ojalá se cumplan las expectativas y podamos ver en todo su esplendor este cometa de la Navidad. El año pasado tuvimos una conjunción muy famosa de Júpiter y Saturno que estaban muy muy juntas y bueno, le llamamos la estrella de la Navidad, que mucha gente se enfadó por eso. Es una forma un poco de situarla en el tiempo, ¿no? En el tiempo, en el año, durante el año, pues si está en diciembre, pues la Navidad, ya está. Y como siempre se representan esa estrella, ese cometa, esa estrella de Belén, pues nada, para darle un poquito más de bombo, pues le han puesto ese nombre. Pero bueno, cualquier duda que tengáis, si sois de algún país en el que no sabéis cuándo se va a ver, si pensáis cualquier cosa, si tenéis alguna opinión, pues podéis escribirla abajo en el cajón de comentarios. Si no estás suscrito ni suscrita, no le has dado a la campanita, pues todo eso puedes hacerlo también. Pégale un sub, dale a la campanita porque, ojo, os va a llegar en cualquier momento una notificación diciendo Carlos, Carlos, están directos haciendo fotos al cometa. Bueno, pues ya está, así me acompañáis y echamos un buen rato, como siempre hacemos. Así que mil millones de gracias y nos vemos muy pronto.